Por esta fecha sumamente especial toda vez que se pronuncia la palabra partir y se la lleva a la práctica los días, los meses y los años nos acostumbramos a la idea que no toda separación de los vehículos nuevos, antiguos vehículos de la policía y de los días sube la sesión y la cosa que es la historia ...porque hay una línea de unidad que tiene hasta cinco nacionalidades... ...y un secretario aquí, secretario... ...y los de los que hay campeón... ...como le escucharía a otro lado... ...que sentirían también... ...el Comino... ...cale, amigo... ¡Bravo! ¡Nice, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, ucranianos. Gracias, abuelos. Y fíjense el detalle de las ucranianitas ahí en el medio del carro. Todavía en algunos años. Y hay algunos pequeñitos a que nos esperan. Y con la mano en el corazón les dicen gracias. Fíjense en la cara de algunos de los cosacos. Van serios. No se ríen para nada.